Música Dice una mujer de entre el pueblo Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron Ella aclama y bendice las fuentes de la vida Las fuentes de la vida humana Que nos hacen alusión también a la vida divina Jesús nació de María por obra del Espíritu Santo Y por eso esta mujer representa también a la iglesia Toda la iglesia aclama a su Dios Porque aclamando el seno de María y los pechos que amamantaron a Cristo También la iglesia aclama y bendice y glorifica al Señor Por eso nosotros decimos con Santa Isabel y con el ángel Gabriel Salve María, llena eres de gracia Bendita eres entre todas las mujeres Música 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 Música